El mensajero, boletín informativo de la arquidiócesis de Cochabamba. Hace algo así, como casi 20 años, asumí la gerencia de la empresa Coronilla. En aquella época era Coronilla el citado. Era una empresa que estaba atravesando por una fuerte crisis y teníamos enormes problemas para salir adelante. Tomamos la decisión de iniciar el trabajo de exportación e investigamos la posibilidad de producir, es una fábrica de fideos, de producir fideos de quinoa para poderlos exportar. Pero claro, el tema de soñar con exportar no es un tema de la mañana a la noche, es un tema que toma muchísimo tiempo. Iniciamos el trabajo muy duro y por fin logramos productos exitosos y nos llegó un pedido. Teníamos muy poco personal trabajando en la empresa y realmente no estábamos capacitados para completar, para llenar el container para la exportación. Entonces decidimos que había que tomar personal y pusimos en la puerta de la fábrica un letrero que decía se necesita personal. A las 6 de la tarde le pregunto al portero, ¿qué ha pasado? ¿No ha venido nadie para trabajar? No me dice nadie, no vino nadie. Solamente dos mujeres y le cuento de paso, sordomutas, imagínese. Fue tan duro lo que me dijo, que no le contesté, quedé paralogizada porque me dolió y me impactó que en el pregio en el que estaba yo trabajando hubiera un grado de discriminación tan atroz. Normalmente duermo muy bien en las noches, pero esa noche les digo de verdad que me costó conciliar el sueño y pensé, ¿cómo podemos evitar que algo así suceda? Porque decir que una mujer era nadie y que una persona sordomuda era nadie, realmente era duro, era doloroso. Al día siguiente pedía a la secretaria que llamara a la asociación de sordomudos y tratara de averiguar si podíamos contactar a las dos señoras que habían venido a la empresa. Tuvimos la suerte de poderlas contactar. Las llamamos, se presentaron y las contraté en forma inmediata. Un poco para mostrar que esas dos personas eran tan importantes como cualquier otra persona que pudo haber ido a trabajar. Pero claro, no es fácil iniciar el trabajo con gente, no diremos discapacitada, simplemente con capacidades especiales. Se comunicaban diferente que el resto, simplemente. Pedimos a la asociación de sordomudos que nos enseñara cómo comunicarnos y aprendimos, no sé, 200, 300 señas básicas durante la primera semana de estadía de estas señoras y aprendimos a saludar, en fin, las cosas más importantes. Pero no solamente yo o mis colaboradores, sino las 18 personas que trabajaban en la empresa. Porque si incorporábamos a gente con capacidades especiales, teníamos también que adquirir un poco de esa capacidad para podernos comunicar. Y fue así como comenzamos nuestra carrera de trabajo incorporando a gente con problemas de audición. A partir de entonces, siempre que poníamos un aviso de que se necesitaba gente para trabajar, dábamos, esto no es una discriminación, sino en realidad una discriminación positiva, dábamos preferencia a mujeres y a gente discapacitada. Es así como hoy Coronilla tiene 160 personas trabajando y el 80% del personal es femenino. Y además tenemos 9% de personas con capacidades especiales, de hecho con problemas de audición. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia? Debo decirles que ha sido una experiencia excelente en muchos sentidos. Primero, que la gente que tiene problemas de audición es gente que se concentra en forma increíble en el trabajo. La tasa de productividad de la gente que tiene problemas auditivos es definitivamente mayor que de la gente que tiene posibilidad de comunicación oral. Es gente que se dedica mucho al trabajo. Es verdad que hay que tener ciertas precauciones. Algunas veces cuando nos reunimos con los equipos de trabajo, nos reímos, nunca poner dos personas con discapacidad auditiva en el mismo grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque se aíslan y porque además como conversan con las manos, dejan de hacer el trabajo que había que hacer. Entonces, hay que tratar de combinar un poquito el tema. Por otro lado, cuando se las van poniendo juntas a estas personas, se aíslan mucho y dejan de comunicarse con los demás. Entonces, es muy importante irlas integrando en los diferentes grupos de trabajo. Pero para ello, hemos tenido que establecer que entre las capacitaciones que se dan en nuestra empresa, así como las buenas prácticas de manufactura, el famoso HACCP y todo lo demás para ser una empresa competitiva, una de las capacitaciones básicas es el lenguaje de señas. Toda persona que trabaja en Coronilla tiene que aprender por lo menos las señas básicas. Hay personas que aprenden lo muy básico y no se interesan más, pero el resto de la gente aprende y aprende mucho del lenguaje de señas para poderse comunicar e integrar a estas personas. Ahora, en nuestra experiencia, yo diría que para las personas con esta capacidad especial de comunicación por señas, ha sido una experiencia increíble el poder conseguir un trabajo, porque al fin y al cabo es gente que piensa, siente, se enamora, tiene necesidades económicas, tiene hijos, tiene esposa, tiene esposo, tienen obligaciones y por lo tanto necesitan en la vida el mismo chance que todos los demás. El tener un trabajo seguro, con seguro social a corto plazo, con seguro social a largo plazo, no se imaginan ustedes cómo ha ayudado en la autoestima de estas personas y cómo estas personas han cambiado en su forma de ser y cómo de bien se sienten teniendo un trabajo de este tipo. Pero la influencia positiva no es solamente en las personas que tienen la capacidad especial, es también en su entorno familiar. Cuando alguna vez hemos hecho un día de puertas abiertas en la empresa, es emocionante ver a una persona sordomuda, traer a su familia a la empresa, mostrar dónde trabaja y el orgullo que siente la persona y la familia de ver a su ser querido con una capacidad especial insertado en una forma tan exitosa en un entorno laboral. Pero además, también hay un efecto positivo en todo el conjunto de personas que trabajan en la empresa. Porque cuando uno entra al ambiente de trabajo de coronilla, ve definitivamente que la gente que trabaja en coronilla es gente más tolerante, es gente que ha aprendido a aceptar las diferencias, es gente que ha aprendido a querer a las personas diferentes, es gente que ha aprendido a renunciar a muchas cosas para cooperar a gentes con capacidades diferentes. Entonces, si mis colegas empresarios me preguntan cómo ha sido la experiencia, la experiencia ha sido absolutamente gratificante. Es cierto que no ha sido sencillo, hemos tropezado con muchos problemas, sobre todo en la etapa inicial, pero creo que ha sido una experiencia fantástica y si alguno de los colegas empresarios tiene interés en comenzar una iniciativa de este tipo, coronilla está para ayudarlos en lo que sea posible. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la agencia general de coronilla, Marta Eugenia Wilton. Que nos pueden marcar el éxito en este proceso. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las claves del éxito? La adaptación del entorno. Como está diseñado el entorno. Así que algo muy importante primero que todo es recordar cuál es nuestro contexto. ¿Qué sabemos sobre el contexto de las personas con discapacidad? Los señores empresarios. ¿Qué saben ustedes sobre cuál es el contexto de estas personas con discapacidad? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se están cumpliendo sus derechos aquí en Bolivia? No, bueno, se sienten en la mayoría bastante limitados. En Bolivia en realidad se está iniciando, se está iniciando recién una etapa en la empaneración de empresarios a través del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial. Nosotros hemos visto el interés de las empresas en una serie de programas y dentro de ello también la preocupación de la organización laboral. Es un camino que estamos comenzando a recorrer y creo que a través de la información, la comunicación vamos a poder ir desarrollando. Las personas con discapacidad evidentemente se sienten aisladas, discriminadas y sin ninguna oportunidad. Pero yo creo que a través de escenarios como este, es decir, vamos a poder concluir toda una estructura inteligente para lograr la meta de una mayor incorporación de la gente con discapacidad. Sí, señora, mencionaste dos temas muy importantes que son las puertas de comunidades. La mayor situación para nuestra institución que representamos en un área de la discapacidad visual hemos venido y venimos siempre preocupados porque no obstante a tener muchas normativas, leyes, decretos, tanto nacional como a nivel internacional a favor de las personas con discapacidad, el problema creo que aquí es el cumplimiento, la aplicación de todas estas normativas que se traducen en derechos, ¿no? Y también nosotros cuando damos los talleres siempre dentro de nuestra capacitación a nuestra población hacemos mención a un elemento, ¿no? Que de la mano de una, de un derecho debe también una obligación, ¿no? Entonces es importante que nuestras autoridades empiecen a cumplir las normas y nosotros también a hacerlos cumplir porque en realidad lo que hace mucha parte es esto, ¿no? Una concientización de la sociedad, una concientización de nuestras autoridades y realmente nosotros en esta oportunidad estamos muy, muy, diríamos, muy motivados por la presencia acá de los empresarios de la Federación de Empresarios Privados porque pensamos que es un paso muy fundamental para este objetivo de la inclusión. Muy interesante la experiencia de la gerente de la empresa Coronilla y creo que esto debería ser una cosa que deberían copiar muchas otras empresas tanto estatales como también privadas, ¿no? Entonces, en resumen, yo les digo que nos falta mucho por recorrer, no se están cumpliendo muchas normativas y si hay incumplimiento es muy mínimo, entonces hay que trabajar a ese nivel para que esto vaya avanzando y se hable, pues, de una verdadera inclusión, ¿no? Gracias. Gracias. Perdonen, vamos a ir avanzando, tenemos muy poquito tiempo. Estas son algunas cifras, claro, está que como dijeron los compañeros necesitamos hacer un intercambio de conocimiento mucho más profundo, pero, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo dice que Cochabamba reporta tres nuevos contratos de trabajo cada mes ante el Ministerio. En una encuesta que aplicó el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Privada de Bolivia, los empresarios, cuando les preguntaron cuántas personas quisieran contratar, ellos pensaban de pronto en el año, entre todos, cómo llegar a generar mil, mil, ciencias de empleo, o sea, era la expectativa de ellos. Pero cuando hemos conversado con ellos, ellos también expresan su preocupación por los retos del cambio en el crecimiento económico. Estábamos creciendo, pero en este momento la situación está cambiando un poco. La legislación de protección laboral es algo que a ellos les preocupa, y la incongruencia entre la oferta y la demanda. El tipo de profesionales, técnicos, o la información con la que estamos las personas que buscamos empleo y lo que ellos realmente necesitan. Que también son cosas que nosotros debemos comprender de la situación de ellos. Entonces, es importante generar ese intercambio. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes deberíamos participar? Está como tal el Estado, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la Defensoría, que agradecemos mucho, como su respaldo, como el Estado, el Instituto Boliviano de la Seguera, perdón, si hay alguien más. Les agradecemos mucho su participación como Estado, pero también necesitamos actores de educación. ¿No es cierto? Para que esto funcione. Personas involucradas con la educación para el trabajo, educación técnica, educación profesional, porque también educación de personas con discapacidad. No sé si hay actores de ese tipo aquí. No sé si los compañeros de Fe y Alegría deberán acompañarnos. Si no, es alguien que pronto estaría interesado en acompañarnos. También necesitamos a los actores de habilitación y rehabilitación, porque las personas con discapacidad, para poder asumir los retos de la empresa, debemos tener una muy buena habilitación y rehabilitación. ¿Verdad? No sé si aquí haya algún actor. El Instituto Boliviano tiene uno de los centros de rehabilitación. También necesitamos el respaldo de los movimientos de trabajadores, ¿no? Y de los movimientos de personas con discapacidad, aquí tenemos a Frail liderando la federación y también a otros compañeros de otros movimientos, que agradecemos su compañía. Y como tal, necesitamos también a las personas de orientación profesional. A veces necesitamos a alguien que nos ayude a intermediar en eso, ¿no? Que ahí tenemos que ver quién puede cumplir ese rol. Proyecto Ágora de Cáritas Boliviana está dispuesto a cumplir ese rol. Y necesitamos a las empresas, ¿verdad? A ustedes. Y en eso necesitamos formar alianzas, gestionar el conocimiento, hacer la ciencia pública, sensibilizar y tomar el conocimiento. ¿Ustedes creen que podemos trabajar juntos, empresarios, movimientos, los otros actores del Estado podemos trabajar juntos en esto? ¿Estarían dispuestos a que Conchabamba inicie ese trabajo conjunto? Ciertamente que se pueden trabajar juntos. Pastoral Social Cáritas. ya tiene algunas experiencias de alianzas con empresas, con organizaciones, con la defensoría. Son años que trabajamos juntos. Trabajamos también, UNICEF, organizaciones con la alcaldía, la gobernación, fuera de cualquier color político, ideología, creencia. Creemos de verdad en las alianzas y estamos ya constatando, estamos viendo grandes frutos, de verdad. La inserción, pongamos familiar, de los niños, de los hogares, de nuestras obras sociales, otras actividades, pongamos, la construcción patiño, la alimentación, el niño desnutrido. Podríamos de verdad dar muchos ejemplos. A mí parecer, esta primera, acabo de ver, la primera, primer cuatro, la de arriba que decía, alianzas estratégicas, es el paso por el cual tenemos que caminar juntos. Juntos podemos de verdad deserarnos. Si empezamos a dividirnos, ya no trabajamos. De manera que para mí la alianza, estratégica, trabajar juntos, es la clave para el éxito de esta actividad. Listo, entonces, si queremos, este es un ejemplo, por ejemplo, en Cochabamba, digo, en La Paz, donde ya está esta alianza interinstitucional con la institución laboral, que esperamos aquí en Cochabamba también podamos fortalecerla, con la federación, con los movimientos, con la defensoría y también otros actores del Estado que, por ejemplo, en este momento nos está acompañando Javier, Javier, del Ministerio de Trabajo, Javier Piroga, del Ministerio de Trabajo, que como decíamos, es muy importante el rol de ellos. Para lanzar a Javier, voy a pasar rápidamente esto, también es muy importante o es clave que ustedes como empresa puedan autoevaluar sus barreras, si tienen barreras de agitudes, de articulación no de libre circulación y hacer un plan para la inclusión, tomando la conciencia de sus empleados, haciendo espacios accesibles y gestionar la discapacidad. Pueden ser relaciones inclusivas empresariales que ustedes están dispuestos a cómo es un cliente con discapacidad, lo han pensado, si tengo un cliente con discapacidad, mi producto está diseñado para él, mi empresa está diseñada para recibirlo o si voy a tener un proveedor y también es la política de recursos humanos inclusiva y ahí está un trabajo del puesto de trabajo, la convocatoria, la selección, las ajustes y la contratación y decía que hay en la San Javier porque precisamente es algo de lo que él nos colabora en todo este proceso de la gestión de los recursos humanos y ahí ya se habla con la ruta. Muy buenos días a todos, a las que les hagan empresas privadas, a muchas entidades empresariales que están en el día de hoy. primeramente agradecer a la oficina de Caritas, a la oficina de Caritas, a la oficina de Caritas, al observatorio de responsabilidad social y empresarial que están todos aquí presentes y que han hecho todo y organizado este evento. Más que todo el fin que estamos siempre caminando es el fin de apoyo en el tema de habilidad pero este es el día de hoy que ustedes saben y agradezco la presencia del día y mucho más que les hay en el trabajo que les hagan la mayoría de ustedes están así con una hora detenida para poder volar entre esas otras empresas entonces yo estoy viniendo por parte del Ministerio del Trabajo el Ministerio del Trabajo en todos estos años hemos estado afianzando y mejorando y mejorando el tema del área de habilidad es de ahí que el Ministerio del Trabajo tiene una oficina que es la Dirección General de Empleo que algunos ya conocen que hemos venido a sus empresas muy exclusivas para pedirse de empresas privadas a sucesivamente en mi programa la Dirección General de Empleo ha hecho un convenio con el Banco Internacional de Desarrollo para formar un programa que se llama Programa de Apoyo al Empleo o Programa PAE ya más tarde les van a dejar unos folletitos que han salido recién esta última semana y es para todos tanto para la empresa para la empresa privada como también para las personas que están buscando empleo ¿en qué consiste mi programa? mi programa es un programa que se ha abierto como una bolsa de empleo de carácter público eso significa que es una agencia de empleo pero de manera gratuita en donde las empresas pueden inscribirse para solicitar trabajadores como también personas que están buscando trabajo también se inscriben para buscar empleo ¿qué estamos haciendo con el Programa PAE? lo que estamos ayudando es a poder ayudarles a las empresas a poder tener personal que esté adecuado al perfil que estén necesitando de los trabajadores hay muchas empresas que nos vienen y nos solicitan un tipo de perfil nosotros les mandamos a la gente para que la empresa pueda revisarlos pueda designar con quien quieren trabajar y nosotros les damos la oportunidad de este tipo de intermediación como les digo sin estar juntando a las agencias de empleos privadas como ustedes saben muchas agencias de empleo privado lo que está haciendo es sinceramente lucrar contra la buena fe de un buscador de empleo muchas veces existen muchos problemas en el Ministerio de Trabajo con estas agencias privadas de empleo porque viene con muchos problemas entonces lo que hemos creado con esta agencia pública de empleo que es el Programa PAE es darles esa oportunidad en donde el empresariado se sienta libre para venir a solicitar personal como también que vengan las personas que están buscando empleo pueden ser bachilleres técnicos superiores profesionales y de todas las áreas para buscar y encontrar trabajo ahora en este tema estamos ahora con el programa que es muy interesante porque como estamos con apoyo del Banco Internacional de Desarrollo tenemos la oportunidad de darles una oferta más al empresariado que se inscribe en nuestras empresas a nuestra oficina de programa PAE les damos la oportunidad que por 90 días mi programa con este apoyo que tenemos de ti nosotros somos los que pagamos un subsidio a la persona que va a ir a hacer trabajo en lo que nosotros le estamos denominando prácticas laborales dentro de sus empresas eso significa que el empresario no pagaría por 90 días es mi programa el que les da un subsidio y un apoyo económico a todas las personas que van a hacer prácticas laborales en el área que ustedes necesiten nosotros estamos trabajando con este apoyo económico y por 90 días ustedes no se olviden que la mayoría de las empresas lo que hacen es por 90 días siempre ven y siempre están cumpliendo si esta persona cumple el precio que está necesitando como trabajador entonces ustedes pueden aprovechar como el programa PAE tenerle sus 90 días dentro de su propia evaluación que tiene y mucho más como les digo es un apoyo totalmente que ustedes lo tuvieran al trabajador de manera contente sin necesidad de que ustedes se pagaran pero ojo los aclaro el programa PAE está abierto para todas aquellas empresas que estén necesitando de trabajadores este programa está abierto para todos que estén mejorando sus empresas necesitando personal y nosotros les vamos a apoyar ahora cuando estamos hablando con el tema de personas con discapacidad mi programa no solamente quiere apoyar al sector de discapacidad por 90 días nosotros les queremos apoyar a que cualquier empresa que necesite personal tome en cuenta de elegir personas con discapacidad dentro de sus empresas mi programa tiene la oportunidad de darles seis meses de apoyo económico eso significa que ustedes pueden tener seis meses a una persona que pueda realizar todo el trabajo que ustedes necesitan como les he informado en una bolsa de empleo donde la gente se escribe buscando trabajo dentro de esas listas también tenemos una lista que se están subiendo personas con discapacidades entonces están abiertos todas las carreras de gente que viene con discapacidad estamos en el área de profesionales tenemos profesionales tenemos auditores contadores administradores médicos están inscritos en todas las áreas eso que significa que si ustedes están adquiriendo algún profesional dentro del área de discapacidad lo tenemos tenemos en nuestras listas y mucho más estamos coordinando con la federación con FECOVDIS que es la federación de paternidad de personas con discapacidad y ellos también están socializando este programa para que sus afiliados del sector de discapacidad que pueden conocer este programa y además que están buscando empleo fácilmente puedan participar con el programa y nosotros les vamos a colaborar con estas ofertas laborales lo que queremos como siempre es la mano amiga de ustedes de los empresarios la mano amiga de todas las otras instituciones que estén acá para que una primera parte socializar el programa socializar y podamos informar a algunas empresas que necesiten personal segundo apoyar el tema del área de personas con discapacidad todos tenemos derecho al trabajo todos tenemos derecho a llevar un sueldo un apoyo económico a nuestras casas y este apoyo como les digo ustedes lo pueden hacer como empresarios ayudando a dar espacios laborales a personas con discapacidad entonces les dejo esa oferta que estamos realizando con el programa PAE tanto en la búsqueda de empleo como en la necesidad de trabajadores y está abierto este programa para todos para todos sinceramente yo les agradezco por el tiempo que nos han dado y bueno tomar en cuenta por favor que el Ministerio de Trabajo y con el programa PAE está siempre al lado con ustedes especialmente en el área de empleabilidad entonces por favor tómenlo en cuenta para cualquier tema nuestras oficinas están en la misma asefatura de trabajo y los teléfonos también se encuentran en las direcciones que estén muchas gracias por su espacio por su tiempo muchas gracias muchas gracias Javier la idea de este desayuno de trabajo es sacarle el plus máximo al convenio que se tiene con la Federación de Empresarios Privados y la Responsabilidad del Pueblo es el primer convenio que se suscribe a nivel nacional o sea se pueden imaginar los logos que podemos tener en materia de derechos humanos pues nuestros hermanos con discapacidad lo que quieren es tener un empleo digno y hemos escuchado esta linda experiencia de trabajo y de vida que ha contado la señora Marta Viles que además le ha contribuido a tener buenos réditos dentro de la empresa y creo que es algo que está viendo Javier decía que se ha implementado en el programa PAE 90 días hasta 90 días que pueden ellos apoyar para que estas personas apliquen en las empresas que ustedes tienen continuando con el tema de verdad lo que quisiéramos hoy es escuchar cuáles criterios que tienen los empresarios que han tenido sobre este tema nos interesa mucho para no perder este espacio tan bonito y tan sano construido para ustedes entonces no sé me gustaría escuchar a una empresa privada un representante de una empresa o además si puede contribuir nos está algo más la señora Marta Viles José me encanta por favor buenos días mi nombre es Maris Edaya soy presidente de la cámara de la pequeña industria para nosotros es muy bonito lo que ustedes han explicado lo que yo quiero como ustedes saben la cámara de la pequeña industria son empresas la mayoría de empresas artesanales y pequeñas a nosotros como institución nos interesaría mucho poder empezar a trabajar primero para poder después mostrar a nuestros familiares que posiblemente si se puede trabajar con discapacidad pero tendríamos que ver porque también los mismos ambientes que nosotros tenemos a veces no son los adecuados para poder llevar a una persona y las personas de la pequeña industria repiendo como nosotros lo hacemos dentro de la institución primero yo pienso que muchas de nuestras empresas empezarían a ver de cómo acogernos porque yo pienso que es bien interesante y bien importante el apoyo porque Dios es el que protege Dios es el que nos va a dar a todos una mano para poder salir adelante todos y nosotros dispuestos justamente a poder apoyar y creemos en que las autoridades son las más invitadas a poder apoyar gracias soy director de la cámara de comercio y servicios de Cochabamba gracias por la invitación a través de la federación creo que soy el único de comercio por eso me permito hacer uso de la palabra me parece que es importante que esta información que nos han transmitido la experiencia de Marta Vile sea también transmitida a las instituciones son 14 instituciones que conforman la federación y obviamente comercio servicios industria exportador cada uno tiene sus a lo de comercio justo cada uno tiene sus oportunidades y sus particularidades entonces sería creo pertinente abrirse las puertas para que esta información sea transmitida a nuestros asociados en forma directa se puede nosotros tenemos habitualmente cada semana un desayuno o a media mañana una presentación en distinto ámbito entonces este tema en particular me intriga bastante yo tengo un incólogo con síndrome de Down entonces sé y pienso que lo que se debe hacer es complementario usar ejemplos específicos qué tipo de discapacidad es más adecuado para qué tipo de trabajo entonces obviamente de esa forma se puede facilitar el decreto esto en empleos específicos gracias bueno en primer lugar parece que Pastoral Social Caritas tenía un liderazgo en organizar el evento y esto es muy bueno y estamos agradecidos la respuesta que hemos visto hoy segundo si uno revisa las obras sociales de la Iglesia Católica creo que hay muchas que tienen que ver con la solidaridad del apoyo a personas con situación de discapacidad durante muchos años estábamos con el Cereco del Centro de Rehabilitación que tuvimos que deshacernos por graves problemas económicos pero la Iglesia sigue con cosas así Centro Puntiti por ejemplo así los ancianos no es exactamente lo mismo pero todos quedamos discapacitados en la tercera cuarta y quinta edad así que la Iglesia tiene una larga trayectoria de atención caritativa y a veces estructural en ayudar a las personas en cualquier situación de necesidad desde que Jesús nos contó la parábola del buen samaritano entonces en esto estamos y gracias a Dios que se hace un pequeño avance bueno yo creo que en primer lugar hay que informarse uno de los que estaba presente el ciego en el video dijo discapacidad no es lo mismo que incapacidad que hay mucho que se puede hacer pero muchas veces como población tenemos poco conocimiento personal cercano con las personas y esto hace que uno mire la realidad con prejuicios y no con el conocimiento de personas por lo que superar toda la ignorancia siempre es una gran ayuda después bueno año de la misericordia como yo dije delante de todos todos somos discapacitados a causa del pecado y la misericordia divina nos hace tomar conciencia de nuestro valor a pesar de entonces en el tema de discapacidad física o psicológica o mental o que se yo también no misericordia no significa solamente sentir lástima que al fin de cuentas quita a veces dignidad sino de hacer lo que se puede para valorar a la persona y las capacidades que tiene o que puede tener porque todos nos capacitamos por medio de la formación de alguna forma u otra y hacemos lo que podemos el mensajero colectivo informativo del arquibiócesis de Cochabamba de Cochabamba de Cochabamba de Cochabamba